Muchas gracias a ti joven, hermano nuestro, por estas palabras y ese ánimo. Dije anteriormente que Armando Sosa Fortuny era un genuino preso político, porque hay delitos y delitos, y él está cumpliendo esta segunda condena por haber cometido el sublime delito de luchar por la libertad de su patria. Cuando estábamos en la prisión todos nosotros, nos pensábamos y nos sentíamos olvidados del mundo, y era cierto, nadie nos escuchaba, pero de alguna u otra forma, este acto de hoy y la acción que sigamos haciendo en ayuda, en apoyo, en solidaridad con Armando Sosa Fortuny llegará hasta él y sentirá seguramente la satisfacción de que sus hermanos de lucha no lo han olvidado, sino que lo siguen recordando y siguen pensando que es importante que él sea rescatado para la vida. Nosotros tenemos que pensar que él pudo, después de su condena primera, y una vez aquí en Estados Unidos, reorganizar su vida como legítimamente le ha podido hacerlo, tener su casa, sus hijos, el futuro, y sacrificó todo eso, y volvió otra vez con las armas en la mano a luchar por sus ideales. Se encuentra ya preso, claro, pero como hemos dicho, no dejaremos que estos hechos caigan sepultados en el olvido, porque en la historia que tenemos que rehacer nosotros, pondremos siempre con letras en mayúsculas, nombres como las de Armando Sosa Fortuny. Y queremos en unos momentos traer aquí a una persona que tanto ha luchado en todo lo que puede por Armando Sosa Fortuny, que es nuestro querido Abelito Nieves. Buenas noches, repito, para las personas que puedan ver aquí, que quizás me han visto, y esto va específicamente para Vicirio Pazamora, mi nombre es Abel Nieves. Tengo solamente tres minutos para usar el micrófono. Esto que ustedes están mirando ahí es una parte de lo que yo tengo de Armando Sosa Fortuny. El tiempo no alcanza para relatar la vida completa de Armando Sosa Fortuny, y yo les pido de favor, los que estén interesados, que con el nombre solamente de Abel Nieves me manda la invitación a mi cuenta de Facebook. Pero puedo empezar por la primera fotografía que están mirando a su izquierda. Es de Armando Sosa Fortuny, quien nació el 5 de abril de 1943. En mayo de 1960, él y su hermano Arturo, que en este momento está enfermo, junto con otros más, tomaron por la fuerza un bote que llevaba el nombre de Rosita, y llegaron al exilio. El 4 de octubre de 1960, desembarcaron por la bahía de Navas, entre Baracoa y Moa. Y aquí hay uno de los participantes de esta primera expedición, desde el exterior, en tierra cubana, a Carlos Maricar de Goldburgo. Y fueron juzgados en la causa número 284 de 1960 por el Tribunal Revolucionario de Santiago de Cuba. Esta fotografía de Armando Sosa Fortuny es la que le tomó el G2 de Santiago de Cuba en el año 60. Fueron juzgados, el jefe de la expedición había muerto en uno de los encuentros con las tropas de Castro Comunista. Luego, fusilaron 10, 7 cubanos y 3 norteamericanos, los que eran Bobby Fuller, Alan Thompson y Tony Salva. El resto de los fusilados, como el resto de toda la expedición, lo tengo yo. Pero yo no me alcanzó el tiempo, nada más que para esto que traje aquí, yo creo que es poco todavía de lo que ha ocurrido en la vida de Armando Sosa Fortuny. Los sobrevivientes fueron condenados a 30 años y no fueron todos, pero una parte de ellos, por una firma de Fidel Castro, el 1 de noviembre del año 78, inductó 3.600 presos políticos. Y ahí cayeron muchos de la causa de Nava, no Carlos Marical. Él lo tenían allá semidesnudo en Santiago, allá en las tapiadas, junto con la gente que ya han hablado aquí. Esto, todos los fusilados los tengo en mi poder también, o sea, la fotografía. Ahora bien, para adelantar un poco, aquella fotografía verde que hay ahí abajo, ese es Armando Sosa Fortuny, después de 19 años en el presidio político cubano. Esa es la fotografía de pocos meses antes de salir en el segundo desembarco, que ocurrió el 15 de octubre de 1994, donde tomaron la causa número 2, y la causa fue erradicada en 1996. Yo escribí eso que le puse ahí abajo, con letras de molde. Ahora, está el número de la causa de esa segunda. Esto, el 15 de octubre del 2012, Armando tenía cumplido 18 años en esta segunda condena. Y esas fotografías que ve allí, o sea, después de la primera hilera esta, de arriba hacia abajo, son las fotos de él en el 2003, en la prisión Kilo 7. Y déjenme especificar, en La Habana hay una que se llama Combinado del Este, ¿verdad? Hay una que se llama Combinado del Norte, que está en las villas, y la otra es Combinado del Sur. Pero allí hay tres Combinados en el área de Nuevita. Y lo van trasladando de Combinado a Combinado. Y yo creo que ya cumplió 18 años más de la segunda condena. Y hoy estamos a 14, mañana, él va a tener ya cumplido esta segunda condena, 18 años y 5 más. Mañana estamos a 15, ¿verdad? Sí. Las últimas fotografías son del 2003. No me entraron a mí, a directa, directa a mí, vino con una señora que me está ayudando en lo que le voy a decir ahora. No iba a hablar, pero tengo que mencionar a la señora, porque se ha portado muy bien conmigo. Vinieron por la vía de María Cama, que quizás mucha gente la hayan oído hablar, por la 670, con Héctor Fabián. Esto, vinieron por vía de ella, porque yo tengo seis fotografías en Cuba. Yo logré meter allí una camarita desechable y una cámara con un teléfono celular, con cámara. Pero la fotografía está en la calle y nadie ha querido traerla. Pero estas son seis también, pero es más o menos del mismo año. Estas son más nuevas que las de hace tres meses. No han podido llegar a mi mano todavía. Cuando Armando Sosa Fortuny, quien recibía a propósito en la prisión de Isla de Pino, junto con Maricali y con el resto de la causa, en los primeros meses del año 1961, donde él tomó allí el número de preso, 27-4-11. Y 4-12, su hermano Arturo, que vive en Hunter, que está enfermo ahora. Él fue a llevarme un dinero para las cosas que le puedan llegar a Armando Sosa Fortuny, y yo no se las acepté. Y me dio un cheque de 200 dólares. Y le digo, no, yo no voy a cogerte el dinero. No, tú tienes que cogerlo. Y entonces yo le dije, mira, yo no quiero acumular dinero. Tú dejaste la chequera en la casa. No en el carro. Dice, búscala. Cuando él se fue a buscar esto, yo le puse y voy a chequear. Porque está enfermo, no tiene buena situación económica, y muchas veces no puede participar en esto porque vivimos muy lejos. Esto, ahí voy a parar porque tengo tres minutos nada más. No quiero que me mangan a cortar. Yo les agradezco que las personas que quieran entrar en mi página, o en mi cuenta de Facebook y vean la vida de Armando Sosa Fortuny y que me ayuden a distribuirla. Como han hecho otras personas como Pedro Corzo y además, quiero decirle algo. A mí me llamaron de New Jersey, Solana, Gutiérrez Solana, que en España formaron un tipo de organización. Pero solamente para la campaña de Armando Sosa Fortuny, que si yo quería unirme, eso fue en internet, yo no sé si tú lo viste. Porque inmediatamente me uní a esta gente y se ha generalizado ya internacionalmente. Así que vamos a seguir luchando por los presos que están en Cuba. Pero específicamente, más, es que yo no puedo hablar cuando hablo de Armando Sosa Fortuny. Y no es solamente el preso político cubano que más años haya cumplido, sino que cuando se trata de un preso político enfermo, es Armando Sosa Fortuny, tiene el problema de la próstata. Eres diabético de nacimiento, está perdiendo la vista, debe ser por la diabetes, padece de la presión alta. Y hace unos meses atrás, cogió Sarna, que pidió las medicinas aquí, se las buscamos. Pero las medicinas que se le mandaron eran nada más que para aliviarla. Se le pudo conseguir las otras que son, tú sabes, las de curación. Y gracias a Dios, ya no tiene Sarna, nuestro hermano, porque esto es nuestro hermano, Armando Sosa Fortuny. Gracias.